A ver, el hombre al que voy a entrevistar hoy día se recuerda a sí mismo a los cinco años y medio más o menos viendo Ben Hur, pero al parecer empezó a ver películas cuando tenía dos años y medio, lo que él recuerda a lo lejos es una imagen de sí mismo llorando, vamos a ver qué película lo marcó. Cuando yo quiero ir al cine, de verdad les juro, no puedo dejar de leer la crítica de Ricardo Bedoya, para mí es uno de los críticos de cine más respetados de nuestro país, tiene un programa desde hace 11 años en Canal 7 y nada, quien quiera ver cine, por favor pregúntele a él qué película tiene que ir a ver. Hoy día está con nosotros Ricardo Bedoya. ¿Cómo estás Ricardo? Hola Milagro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, además me encanta verte después de tiempo. Sí, años que nos veíamos. Años, a los dos años y medio ya estabas en el cine, ¿no? Sin mal no recuerdo... Sí, es probable, mi padre siempre me llevó al cine desde muy pequeño, ¿no? Y mis imágenes en cine son así, se mezclan, son un poco oscuras. Pero Ben Hood a los cinco años y medio sí es un claro recuerdo. Sí, 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 eso lo tengo muy claro. Recuerdo unos caballos que se venían hacia mí, ¿no? Así como si fuera un efecto de tercera dimensión. No sé qué película era, pero me asustaron y salí corriendo del cine, ¿no? Es una imagen muy traumática, es una imagen de llanto y de desesperación por esos caballos que me acosaban. ¿Y cuál es la película cuyo recuerdo es el más placentero? La que te envolvió. Todas esas películas... Mira, te estoy hablando de cuándo, pues, fines de los años 50, comienzos de los 60. Entonces era una época en la cual había todo este cine que competía con la televisión. Entonces todo ese cine épico, de espectáculo, Ben Hood, El Cid, ¿no es cierto? Todas esas películas que se hicieron en esos años, películas de gran espectáculo, películas de romanos, ¿no? De forzudos. Entonces esas películas son las películas. ¿Qué director de cine te marcó? Yo descubrí a los directores de cine y ya en el colegio, ¿no es cierto? Cuando comencé a leer Hablemos de Cine, la revista de crítica. Entonces ahí comencé a descubrir que detrás del cine había una visión, una mirada de un director. ¿Pero Orson Welles, por ejemplo? A Orson Welles lo descubrí un poquito mayor, ¿no? Ya descubrí El Ciudadano Kane, digamos, ya, digamos, al cuarto y media, quinto y media, cuando comencé a leer los cineclubes, ¿no? Pero, por ejemplo, descubrí a Hitchcock, ¿no? Hitchcock, claro. A Cecil B. de Mil, sin duda, viendo los diez mandamientos. Ya. ¿No? A John Ford, ¿no? John Ford fue una presencia muy fuerte. Ya, pero si tuvieras que decirme hoy, en este poco tiempo que tenemos, los directores que marcaron, de hecho, tu cinefilia, o sea, los que marcaron tu pasión, ¿quiénes tendrían que ser? Hitchcock, sin lugar a dudas, ¿no? Hitchcock es clave. Yo creo que mi cinefilia y la cinefilia de mucha gente. ¿Por qué tenemos que ver a Hitchcock? De repente hay alguien que nos está viendo y nunca ha visto una película. Porque es un gran narrador y te cautiva, ¿no es cierto? Porque te engancha con sus historias, porque es el gran cineasta del amor, es el gran cineasta del suspenso. Él decía que había que filmar las secuencias de crimen como si fueran secuencias eróticas. Y entonces, para él la pasión y el suspenso y el crimen son una continuidad extraordinaria. Y entonces, eso te crea un mundo muy particular, ¿no? Y porque además es un gran hombre de espectáculo, ¿no? Y el cine es un espectáculo, ¿no? Claro. Hay muchas cosas, pero es un espectáculo. Pero tú hace años, en una entrevista que me encantó hacértela, en el comercio me dijiste que el cine era el diván del pueblo. Sí, claro. ¿No es cierto? Claro, uno llora, uno sueña, uno se excita, uno... Es este... claro, es una fantasía colectiva, ¿no? Uno se encuentra a sí mismo también a través de las películas. Sí, claro, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo está? ¿Cómo es tu película? ¿Tu película personal? ¿Es una comedia, es una película de acción, es un road movie? Depende, depende del momento, ¿no? Yo creo que las películas te interpelan, ¿no? Es decir, hablan contigo. Hay películas que te ayudan a salir de un momento malo, de un momento de crisis, hay películas luminosas, hay películas para determinados momentos de tu vida, ¿no? Entonces, las películas van variando, ¿no? Pero si tú tuvieras que decirnos, no sé, de alguna manera parafraseando como metáfora, a lo largo de tus años de vida, ¿tu película ha sido más de acción? ¿Ha sido una película romántica? ¿Ha sido una película de suspenso? Mira, la película que yo, a la que más vuelvo, tal vez ahí te puede dar un indicador de lo que es, es Vértigo de Hitchcock, ¿no? Que es la película más desesperada de Hitchcock. No sé si la has visto. Sí, claro. Es la historia de un hombre que conoce a una mujer, la tiene que seguir y esta mujer muere de pronto. Y luego de un tiempo encuentra a otra mujer que es igual a esa. Y en esa mujer quiere reencontrar a la muerta. Y entonces es una historia de necrofilia, ¿no es cierto? Es una historia de recrear a una muerta en una viva. Pero tú no eres tanático, tú eres un hombre lleno de vida. No, no, pero es una película que habla de recrear algo, de darle vida a algo inanimado. Es una película sobre la obsesión, es una película sobre la pasión, es una película sobre la vida, después de todo. Y si, nos queda tan pocos segundos, pero si yo tuviera que titular Tu Vida, la de Ricardo Bedoya, ¿qué título de película pondría? Uy, bien difícil, ¿no? Qué complicado, no sé. Uy, no sé, no. Qué complicado, ¿no? Un hombre complicado. No, de ninguna manera. No, de ninguna manera, ¿no? No sé, tendría que ser algo como búsqueda, ¿no? Hay un hombre que me gusta mucho que es The Searchers, los buscadores. No sé, creo que la vida siempre hay algo que busca, ¿no? No, el hombre que busca. Eso nos queda siempre, ¿no? Por ahí, muy bien. Ahí, tentando y buscando. Yo tendría que buscar más tiempo, pero se acabaron los cinco minutos. Gracias, maestro. Gracias por venir al programa. Está un milagro, nos vemos. ¡Hasta la próxima! Se acabaron los cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida. ¿Con quién sueñas, con quién caminas? Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Cuéntame algo de tu vida. Te miro y no te conozco, pero quiero aprender de ti. ¿Cómo hiciste para llegar hasta aquí? ¿Te gusta escalada o prefieres nadar?